... Fuentes de la Torre Ejecutiva afirmaron que es muy probable que esta semana haya una respuesta afirmativa del Fondo de Desarrollo acerca del préstamo de entre 15 y 18 millones de dólares que solicitaron los empleados de Pluna para constituir la nueva aerolínea uruguaya. El directorio de la nueva empresa estará integrado por seis miembros, cuatro representando a la organización de funcionarios de Pluna y dos al gremio de pilotos. El cuerpo gerencial prácticamente ya está designado para el cargo de gerente general se apunta a un funcionario extranjero con amplia experiencia en líneas aéreas. La nueva empresa tendrá en su plantilla a 589 trabajadores, contando a los que se desempeñarán en las bases del exterior. Tendrá 75 pilotos y 80 tripulantes de cabina. Casi todo el personal técnico se encuentra con sus habilitaciones técnicas al día, por lo que podrían comenzar a volar de inmediato. El dinero de la multa que recibió el fideicomiso se está utilizando para pagar el mantenimiento de los aviones, pero no será destinado a solventar la nueva empresa.